Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis amigos, esta última enseñanza tiene que ver con el servicio. Fíjate, la primera enseñanza fue el fundamento bíblico, los pobres de Yahweh. La segunda enseñanza, María, que es la nueva nada, y ese es un título maravilloso porque significa que ella es transparencia, que deja ver la obra de Dios. O sea, lo que decía el libro del Génesis, ¿no? Que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado, pues nos deforma, el pecado nos hace horribles. Entonces, imagen y semejanza de Dios. Y María cumple íntegramente este ser imagen y semejanza de Dios porque ella es como esa transparencia que no oculta, que no bloquea y que no desvía la luz de Dios. Por eso, la obra de Dios se puede ver plenamente en ella. Nuestra tercera y última enseñanza es sobre el servicio. Porque es muy importante entender que en la vida cristiana todo lo que recibimos es para compartirlo. La manera como Dios ha querido que viva la humanidad, el plan original de Dios para la humanidad, es que cada uno de nosotros recibe y da. Cada uno necesita y recibe. Recibe y da. Esa es la dinámica. Nosotros los seres humanos estamos conectados unos con otros. Conectados de muchas maneras. Recibimos. Cada uno de nosotros recibe de la sociedad. Recibimos educación. Recibimos unos derechos. O mejor dicho, se nos reconocen unos derechos. Eso significa que nosotros recibimos. Pero al mismo tiempo estamos llamados a dar. Ese recibir significa aprender a ser discípulos. Y dar significa ser misioneros. O también de esta otra manera. Recibir significa ser bendecidos. Y dar significa ser servidores. Recibir y dar. Esa es la dinámica. Y esa dinámica la encontramos clarísimamente en la Santa Virgen María. Ahí encontramos claramente el recibir y el dar. Hay cuatro pasajes bíblicos porque estamos tomando completamente la perspectiva bíblica. Hay cuatro pasajes bíblicos. Cuatro pasajes bíblicos que nos hablan. Hay cuatro pasajes bíblicos que nos hablan de ese servicio. Entonces tenemos el primer pasaje bíblico es la visitación. El segundo pasaje bíblico son las bodas de Cana. El tercer pasaje bíblico es la cruz. Y el cuarto pasaje bíblico es Pentecostés. En estos cuatro pasajes bíblicos encontramos a María dando. A María sirviendo. Y cada uno de esos pasajes nos muestra algo sobre lo que nosotros como cristianos hemos de ser. Bueno, vamos a mirarlos brevemente y vamos a aprender. Vamos a aprender de estos pasajes. Y vamos a aprender de la manera como ella obra. Lo primero que nos llama la atención entonces empezamos con la visitación, por supuesto. Está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. ¿Y qué es lo que nos llama la atención en la visitación? Que María no necesita ni siquiera que le digan. Ella tiene iniciativa. El servicio tiene iniciativa. Esto es propio del corazón que abunda en amor. El corazón que está escaso en amor espera hasta que le pidan. Y si le pide, mira la excusa, la disculpa. Y si ya no se pudo disculpar, entonces pronuncia su palabra favorita. Tocará. Tocará. Mira que hay que servir, pero es que no puedo. No, no, si puedes. Tocará. Ese es el corazón egoísta. Ese es el corazón, el corazón que tiene poco amor. En cambio el corazón que sobreabunda en amor, como es el caso de María, la llena de gracia. El corazón que abunda en amor es un corazón que da, es un corazón que tiene iniciativa. Tiene iniciativa. Tiene iniciativa. Entonces lo primero que aprendemos en el pasaje de la visitación es la iniciativa. El ángel no le dijo, vaya y ayude allá a su prima, a su pariente, vaya y ayude. Y ayude, a ver, colabore, a ver, colabore, por favor, colabore. No, el ángel no le dijo nada de eso. Pero ella tiene iniciativa. Y si tú observas, la iniciativa aparece en cada uno de los pasajes que estamos mirando. En las bodas de Caná, ¿quién es la de la iniciativa? Ella. Ella se da cuenta. Esta gente no hizo bien, no hizo bien la suma, no hizo bien la multiplicación. Perdieron el curso de aritmética, no tienen suficiente vino. Bueno, ella observa, se da cuenta, toma la iniciativa. El Papa Francisco habla de cómo nosotros los cristianos tenemos que primerear. Tenemos que tener iniciativa. Hay que llegar pronto. Hay que obrar. No solamente esperar a que nos pidan, sino que hay que tener iniciativa. Segunda cosa que nos llama la atención. María va donde Isabel. Y nos llama la atención que la presencia, la sola presencia de María, ya lleva la bendición de Dios. La gente no te necesita únicamente a ti. Necesita que tú seas portador del Señor. Portador del Señor. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si tú no te reconoces portadora del Señor o portador del Señor, entonces le vas a quitar el primer lugar a Él. Y Él es el único que merece el primer lugar. Observa que ella llega a donde Isabel, ella saluda, Isabel dice, en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre. María estaba llena de la presencia de Dios, incluso físicamente, corporalmente, porque estaba el Hijo de Dios ya creciendo en las entrañas de ella. María lleva la presencia de Dios, entonces, en todo servicio yo debo tener presente eso. Esta gente a quien realmente necesita es al Señor. ¿Y nosotros qué somos? Portadores. Portadores. Esto ya automáticamente nos lleva a un lenguaje de humildad, nos lleva a un lenguaje de sencillez, porque somos simplemente portadores del Señor. Él es el que hace la obra. Ahora, observemos las palabras que dice el apóstol San Pedro, cuando realiza aquella curación que se cuenta en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo tercero, cuando Juan y Pedro realizan ese milagro hermoso. ¿Te acuerdas que había un paralítico de nacimiento que estaba junto a la puerta llamada Hermosa? Y entonces, este hombre que estaba tullido, que estaba impedido, salta, danza, parecía la renovación carismática, salta, danza, que le dicen a uno aquí, salte, aunque sea un chini. Mucha gente no sabe lo que es un chini, un chini, saltar un chini, como un poquito, ¿cierto? Es como un poquito. Salte un chini. Mucha gente no logra saltar, hay que mirarlos con comprensión, hombre, no logra. Ama mucho la tierra y no logra. Otra gente sí logra saltar. Bueno, este tullido empieza a saltar. La gente queda asombrada. Y mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro. Hechos de los apóstoles 3.12 Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Esa es la actitud de María. María es portadora. Nosotros somos portadores. La gente a quien necesita es al Señor. Pero es maravilloso poder llevar esa presencia de Dios. Tercero, ¿a qué va María? ¿A que la aplaudan? ¿A que la rodeen de mimo y privilegio? No, ella va a ayudar. Ella va a servir. Ella va como servidora. ¿Y cuál es el criterio del servidor? El criterio del servidor es la necesidad. O sea que la gran pregunta que tenemos que hacernos aquí no es, ¿dónde brillo yo? ¿Dónde tengo el público que yo quisiera? ¿Dónde puedo recibir los aplausos que me merezco? La única pregunta que debe hacerse el servidor es, ¿aquí qué hace falta? ¿Aquí qué hace falta? ¡Amén! ¿Aquí qué hace falta? Esa es la pregunta del servidor. Entonces, ¿cuáles son las tres lecciones? Estamos siendo lo más concretos que podemos en esta enseñanza. Las tres lecciones de la visitación. Iniciativa. No, me faltó una porque son cuatro, perdón. Entonces, la primera, la iniciativa. Me faltó una importante. Nos dice aquí Metaspudes. Dice el texto de San Lucas. Metaspudes quiere decir con prisa, con prisa. El servicio es prontico. Entonces, hay que tener iniciativa. Segundo, hay que tener prisa. Tercero, hay que ser portadores de Dios. No quitarle el protagonismo al Señor. Y cuarto, hay que preguntarse aquí, ¿aquí qué? ¿Qué se necesita? Esos son los verdaderos servidores. Fíjate que es lo contrario de lo que a veces hacemos nosotros. A veces a nosotros nos ganan ese deseo de protagonismo. Mal hecho. El protagonismo automáticamente arruina el servicio. Porque el protagonismo quita el que somos portadores de Dios y el protagonismo quita la pregunta fundamental del servidor. Porque es aquí que se necesita. Cuando uno habla de servidor, mucha gente piensa que uno está hablando únicamente del grupo carismático, del grupo de oración, la comunidad cristiana. No, piénsalo en la familia. Piénsalo en la familia. Empieza a mirar, por ejemplo, a tus hijos y piensa, yo soy portador de Dios para mis hijos. O sea, mis hijos, debe pensar el papá, la mamá, mis hijos me quieren a mí, mis hijos me necesitan a mí. Pero, pero, lo que más necesita mi hija es a Dios. Y yo soy portadora de Dios. Por eso yo a veces les digo en los retiros para padres de familia que doy pocos porque siempre que doy un retiro nunca me vuelven a invitar. Pero en los retiros que yo doy para padres de familia, siempre les digo, ¿usted sabe por qué Dios le dio hijos a usted? Se quedan así como mirando, no sé, pues un día estábamos embarazados y, pues no sé, empezó a crecer y a crecer y, pum, nació. Pum, nació. Nació. ¿Nació? No, señor. ¿Por qué Dios le dio hijos a usted? Para que usted le dé santos a Dios. Esa es la razón. Entonces, usted piense eso. Por ejemplo, usted tiene a su esposa. Analicemos, por ejemplo, una pareja, una pareja aquí al azar. Digamos esta pareja que tenemos aquí. Una pareja aquí al azar. ¿Para qué Dios, esto me recuerda el día que ellos se casaron, porque yo estuve el día que ellos se casaron. Entonces, ¿por qué Dios le dio esa mujer a usted para que usted le entregue a ella la presencia de Dios? Entonces, usted es ministro. Eso se nota muy bien en el matrimonio. En el matrimonio, usted es ministro de la santificación de ella. Y usted, hermosa señora, usted es ministra de la santificación de él. O sea, esto de dar a Dios, de ser portadores de Dios, hay que aplicarlo en la familia. Si yo soy profesor, por ejemplo, y yo trato de practicarlo, porque yo soy profesor, si yo soy profesor, yo tengo que pensar, mi trabajo es llevarle a esta gente, llevarle Dios a estas personas. Ese es mi trabajo. Yo soy portador de Dios. Si soy enfermera, soy portador de Dios. Hay que aprovechar hasta los datos, hasta las cosas más sencillas. Aún los trabajos más humildes, siempre podemos ser portadores de Dios. Bueno, ahora sí terminamos el primer texto. ¿Cuáles son las cuatro enseñanzas? Primera, que hay que tener iniciativa. No espere que todos se lo estén pidiendo. Y cuando le pidan algo, no esté buscando excusas. Segundo, prontico, prontico, hay que tener agilidad. Hay que tener agilidad. Usted piense, si yo fuera la persona que está necesitando, ¿cómo me gustaría que me ayudaran? Prontico, prontico, prontico. Ayúdenme prontico. Tercero, ser portadores de Dios. Y cuarto, hay que preguntarse aquí, ¿qué se necesita? Mire, en retiros de parejas, que de eso sí me vuelven a invitar, de eso sí me vuelven a invitar, en retiros de parejas, yo les digo mucho eso. Mire, por ejemplo, lo que mejora la vida íntima con este, con esa sola pregunta. Porque la vida íntima, la vida íntima se daña, ¿por qué? Por el egoísmo. Por eso se daña la vida íntima. Si ese hombre está pensando únicamente en su satisfacción, gracias. Si ese hombre está pensando únicamente en su satisfacción, va a ser un desastre sexualmente para esa mujer. Si esa mujer está pensando únicamente en ella, va a ser un desastre para ese hombre. Pero, ¿cómo es la pareja sexualmente complementaria y feliz? Donde cada uno piensa, ¿ella qué necesita? Seguramente necesita cariño, necesita sentirse rodeada, amada, necesita sentirse importante. Imagínese qué calidad de hombre se vuelve ese hombre cuando él empieza a pensar en qué necesita ella y ella que piense en qué necesita él. Esa va a ser una pareja feliz y plena en la intimidad. Y a nosotros todos, incluyendo los que somos célibes por vocación, a todos nos conviene que las parejas sean felices. Nosotros queremos, yo por lo menos como sacerdote, yo quiero que las parejas sean felices en todos los aspectos de su vida. Que sean felices desde el punto de vista emocional, económico, financiero, laboral, sexual. Necesitamos que sean parejas felices, unidas, complementarias, parejas que están así, llenas de amor, porque esos son los nidos en donde pueden llegar los hijos de Dios y sentirse también amados. Pasemos al segundo pasaje. En el segundo pasaje dijimos que eran las bodas de Caná. ¿Dónde están las bodas de Caná? En el Evangelio de Juan, en el capítulo segundo. Nuevamente encontramos María con la iniciativa. María toma la iniciativa. No tienen vino. La respuesta que le da Jesús es una respuesta bastante brusca, por decirlo menos. Básicamente lo que le dice es ¿a ti y a mí qué? O sea, ¿dónde entramos nosotros en esto? Es como si les dijera la fiesta es de ellos. Pero esto nos demuestra algo muy hermoso de la manera de obrar de María. Además de la iniciativa que ya le dijimos y no la vamos a repetir. Nos muestra algo muy hermoso, muy hermoso de ella. Y es que el servicio siempre consiste en tomar sobre nosotros la necesidad de la otra persona. Claramente María se pone en la situación de esa parejita que se casó y que no hizo bien las cuentas. María se pone ahí y dice no, esta gente va a pasar un mal rato aquí. Van a pasar un mal rato aquí. Entonces, primera lección que tomamos de las bodas de Caná sumando a lo anterior. No estamos quitando lo anterior. Primera lección. Hay que tomar sobre sí las necesidades de los demás. que es la pregunta permanente ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo me he sentido yo? Hace poco comentábamos en una de las reuniones de familia espiritual esta comunidad que yo acompaño allá en Colombia hablábamos sobre las situaciones que viven muchas familias con los adolescentes. Y alguien comentó una cosa muy interesante. ¿Saben lo que nos pasa a los adultos? Que muchas veces se nos olvida que nosotros también fuimos adolescentes. Y entonces, un ejercicio muy interesante cuando uno piensa por ejemplo en los adolescentes que a veces seamos sinceros son antipáticos eso es cierto. Son antipáticos son distantes hacen mala cara es decir realmente o uno quisiera como envolverlos en un paquete y enviarlos por Amazon. Pero pero entonces uno ¿qué es lo que tiene que recordar? ¿y cómo fue mi adolescencia? A mí eso me ha servido mucho porque acuérdense que yo cuando más me aparté de Dios fue precisamente en esa época. Los años entre los 15 ponle por ahí 16 15, 16 y 18, 19 esos tres años son años años vergonzosos para mí años que me dan vergüenza yo sé que el Señor me ha perdonado yo le doy gracias yo estoy agradecido con el Señor y con la gente que me tuvo paciencia entonces nosotros tenemos que tomar las necesidades de los otros y ponerlas sobre nosotros toma la necesidad de la otra persona esa es la verdadera empatía. Segundo el vino no es una cosa de vida o muerte este aspecto es muy interesante supongamos que María no hubiera intervenido y supongamos que no hubiera habido más vino eso no es debido a muerte igual quedaban casados igual hubiera podido seguir la reunión lo que sea ningún problema pero aquí viene un aspecto muy hermoso el servicio no se limita a lo necesario el servicio va más allá de lo necesario entonces la medida del servicio cual es esto muy pocas veces lo piensa uno porque uno siempre piensa aquí que se necesita y muchas veces se queda en ese nivel pero mire cuál es la verdadera medida del servicio la verdadera medida del servicio es la felicidad que es servir servir no es resolver únicamente la necesidad servir es llegar hasta la felicidad hasta llegar a la felicidad es hermoso cuando Cristo les dice a sus apóstoles les voy a dar una alegría el mundo no les va a quitar esa alegría su alegría será completa y esto vale también para los papás de un modo natural los papás y las mamás cuando aman a sus hijos no están pensando solamente en que reciban lo necesario un papá que se limitara solamente a decir bueno mi hija necesita 2100 calorías a esta edad eso es lo que se le dará 2100 calorías aunque yo temo por algunos papás que pueden que pueden caer en eso pero bueno en general uno no se limita solo a lo necesario que es lo que hacen los papás los papás van más allá que es lo que quieren los papás hasta que los ven felices esa es la medida de los papás ver al hijo feliz feliz no te limites a lo necesario es muy hermoso lo que nos dice el libro del deuteronomio cuando un hombre se casa el libro del deuteronomio dice cuando un israelita se case durante un año debe quedar exento de todo deber público de todo deber de trabajo con la comunidad no es que no trabaje sino que no no tiene deberes públicos para que aprenda a que aprenda a que hacer feliz a la esposa un año para aprender a hacer feliz a la esposa ese es el versículo el best kept secret pero ahora que ya lo dijimos ahora las mujeres empezarán a aplicarlo ese es el problema pero la verdad es esa la verdad es esa que el texto dice eso usted tiene que aprender no es aprender a responder a las necesidades de la mujer que ya es bastante no es solo que usted responda a las necesidades de ella sino que aprenda a hacerla feliz o sea que la medida del servicio es la felicidad es muy hermoso ver por ejemplo en el libro de Nehemias como cuando se hace la renovación de la alianza dice se fueron contentos cada uno con una torta de uvas para su casa se fueron todos felices felices y Jesús cuando multiplica los panes quiere que la gente quede feliz quede saciada se saciaron como sería que se saciaron que se pudieron recoger canastos de sobras comieron hasta saciarse o sea que la medida del servicio no es la necesidad la medida del servicio es la felicidad eso es servir que la gente encuentre plenitud bueno y tú te puedes preguntar y por qué la felicidad es tan importante porque la felicidad es el mejor seguro contra el pecado escribe esa frase que te conviene la felicidad es el mejor seguro contra el pecado mira un esposo feliz feliz de estar casado y feliz de estar casado con esa mujer y feliz de estar casado y tener esos hijos un esposo feliz es un esposo que está infinitamente en menos riesgo de caer en una infidelidad en cambio un esposo que no está feliz peligroso peligroso una esposa feliz una esposa feliz que eso sí existe hay gente que pregunta que sí, sí, sí existe una esposa feliz está en menos riesgo menos riesgo de caer en cualquier pecado la felicidad es un seguro la felicidad es un seguro es un seguro cuando dice el apóstol San Pablo a ver quién se acuerda en qué carta dijo San Pablo alegrados en el Señor os lo repito alegrados ¿dónde lo dice? voy a llorar ¿sabe cuál es el dolor mío? estuviéramos en una asamblea de protestantes otras sí, tengo que decírselo es que nos falta mucha Biblia ¿en qué carta dice San Pablo? alegrados en el Señor os lo repito alegrados no, no es Corintios a ver sigan recorriendo cartas aquí nadie sale hasta que no lleguemos a la carta ¿cuál? en Filipenses en Filipenses muchas gracias aquella señora convertida al protestantismo no, no, mentira no, no es un chiste yo sé ay ya 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 se va a poner ahí carta la carta a los Filipenses díganse cuatro ya lo pusieron cuando San Pablo Pablo dice alegrados en el Señor y quiere que nosotros estemos alegres no es únicamente para que hagamos buena cara aunque hay que tener en cuenta que la sonrisa le mejora la cara a mucha gente ahí les dejo ese tip entonces si es un tip que le he ido por ahí Pedro él no lo dice únicamente para que nos veamos bonitos sino ¿por qué lo dice? porque la alegría es un seguro ya lo dice el Salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad mira la persona que se deleita en el Señor la ley del Señor es descanso del alma el precepto del Señor instruye al ignorante más dulces que la miel los preceptos de tu boca esa la persona que se deleita en la ley del Señor esa persona difícilmente va a caer en el pecado en cambio la persona que no se deleita en Dios como mira los mandamientos como una carga ay ahora me toca esto ahora toca esto como me decía por ahí un amigo que no estaba en un buen momento en su matrimonio decía padre es que el matrimonio es difícil difícil padre eso de sostener una mujer que no es de la familia eso no es fácil no es fácil el matrimonio el veía eso como una carga una carga uno tiene que deleitarse deleitarse tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa es la invitación alégrate alégrate de la esposa que tienes alégrate de los hijos que tienes vive en la alegría el servicio tiene que llegar hasta la alegría el servicio no termina como dijo el filósofo Kant porque este es pensamiento de Kant Kant pensaba en la moralidad en términos del deber para Kant la moral llega hasta el deber para nosotros la moral llega hasta la felicidad por eso cuando Santo Tomás de aquí no va a tratar de la vida moral lo primero que estudia es que es lo que hace feliz al hombre eso es sabiduría ese tipo era sabio ese hombre era sabio lo primero que hay que estudiar es la felicidad lo primero que hay que estudiar entonces que aprendemos de las bodas de Cana que fue lo primero que dijimos tomar sobre nosotros las necesidades de los otros segundo hay que pensar en la felicidad hay que ir más allá de la necesidad hay que pensar en la felicidad a mi me parece yo cada año quiero más a San Juan Bosco el gran apóstol de la juventud cada año lo quiero más y una cosa que me impacta mucho de San Juan Bosco es como él no solamente quería que los muchachos muchos de esos eran pandilleros pandilleros que él recogía de la calle allá en Turín comienzos del siglo XIX esos pandilleros ese poco de muchachos esa manada de vándalos que él recogía él no quería solamente que aprendieran a portarse bien él quería que estuvieran felices y él aprendió a hacer trucos de esos trucos que hacen los magos en las fiestas para tenerlos entretenidos para que disfrutaran que practicaran deporte que se gozaran que estuvieran felices el servicio no llega hasta la necesidad el servicio llega hasta la felicidad la tercera y última lección que debemos sacar de las bodas de Cana es como María finalmente le deja todo a Jesús Jesús le dio esa respuesta ¿no? mujer a ti y a mí ¿qué? y ella como si no hubiera oído nada fue donde el mayordomo le dijo hagan lo que él les diga dejó en las manos de Jesús y esto es muy importante porque si el dueño de las vidas y el fin de nuestro servicio es el Señor nosotros no podemos condicionar nuestros resultados le voy a dar aquí un par de ejemplos prácticos algunos de ustedes por ejemplo quisieran que sus hijos estuvieran en un proceso intenso de conversión que sus hijos cambiaran radical y totalmente tú como padre de familia puedes darles buen ejemplo algunas palabras algunos consejos pero tú tienes que entender que finalmente es Dios es Dios el que tiene que hacer su obra y así como uno tiene que servir uno tiene que aprender a soltar o sea que si lo quieres en una frase cortica el servicio incluye soltar el que no suelta quiere controlar y el que quiere controlar todo asfixia y el que asfixia arruina hay que aprender a soltar hay que aprender a soltar y en muchos momentos hay que aplicar el consejo que le dio San Ambrosio según cuenta la leyenda el consejo que le dio San Ambrosio a Santa Mónica mamá de San Agustín estas fueron las palabras de San Ambrosio de acuerdo con esa historia Ambrosio le dijo a Mónica le has hablado mucho a Agustín sobre Dios ahora háblale mucho a Dios sobre Agustín hay que soltar en algún momento hay que soltar porque a veces queremos controlarlo todo y entramos en una palabra que en inglés llaman micromanagement y queremos manejar cada aspecto y el problema grave es que cuando tú quieres manejar cada aspecto de la vida de tus hijos en el fondo lo que tú quieres es prolongarte en tus hijos y yo he visto que eso sucede mucho hay mamás que se prolongan en las hijas y quieren que las hijas no vayan a cometer ninguno de los errores que ellas cometieron y tengan todas las cualidades que ellas no tuvieron y está bien que ames a tu hija pero un momento ella es ella tu hija es tu hija no es la prolongación de ti ese es un ejemplo de cómo uno se equivoca cuando quiere hacer micromanagement cuando uno quiere sobrecontrolar las cosas cuando uno quiere llegar hasta el último detalle uno lo que está es prolongándose prolongándose en esas personas y eso termina por arruinar eso termina por arruinar la obra es impresionante cuando se despide el apóstol San Pablo de los presbíteros de Efes o según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles él había predicado en público él había aconsejado en privado él había orado muchísimo él había derramado muchas lágrimas exhortando a uno y a otro llegó el momento de partir ahí quedan en manos de Dios que llegarán lobos y Pablo les advierte en el libro de los hechos de los apóstoles van a llegar lobos van a llegar lobos pues es que si llegaron hasta el grupo de los doce van a llegar lobos pero los dejo los entrego entonces parte del servicio es que hay que entregar hay que entregar no puedo controlarlo todo ni debo controlarlo todo porque cuando pretendo controlarlo todo en primer lugar lo que estoy haciendo es prolongarme en la otra persona y la otra persona tiene su dignidad infinita infinita es que Dios hizo a cada uno como Dios lo hizo no yo no tengo derecho a prolongarme en la vida de nadie esa persona es otra persona no solamente los hijos también yo conozco el caso de sacerdotes y es bastante difícil ser sacerdote yo admiro por ejemplo a los párrocos y oremos aquí por los párrocos de todas las parroquias de ustedes por ejemplo este párroco que nos recibe el padre Yesid mire ser párroco es terrible terriblemente difícil es una cosa muy muy complicada por muchas razones pero una de las razones es que cada sacerdote tiene su propio gusto y su propia espiritualidad pero que pasa que si el sacerdote pretende imponerle su gusto y su espiritualidad a todo el mundo termina acabando con todos los grupos menos los que le gusten a él de lo más difícil de ser párroco es eso aprender que el Espíritu Santo lleva otros caminos y que no son únicamente los grupos que a mi me gustan o los que son compatibles con la espiritualidad que yo tengo hay que orar mucho por los párrocos es una vocación ardua porque entonces tenemos el caso de párrocos que son del estilo del camino neocatecumenal y entonces quieren que todo el mundo tiene que entrar por el camino neocatecumenal ah pero aquí tenemos legión de María no sabéis nada de conversión mientras no entréis a las catequesis del camino hombre unas señoras ahí que ya llevan bastantes bastantes años que superaron el siglo pasado para llegar a este siglo ahorita dice ahorita dice que ella es padre no nos ayude tanto entonces vamos a acabar con la legión de María porque no es camino neocatecumenal vamos a acabar con el camino neocatecumenal porque no es carismático no señor deje de prolongarse deje de tratar de controlarlo todo hay un momento en el que hay que saber y sentir tengo que soltar hay que saber soltar y las personas tendrán a veces que estrellarse y eso es muy doloroso sobre todo para los papás porque los papás un papá católico una mamá católica jamás quiere que su hijo cometa ningún error que no cometan ningún error que vayan así derechito 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 que no se vayan a equivocar y así era mi hija iba derechita derechita hasta que apareció ese mugroso novio que se conciera y resulta que el novio por supuesto hay que aconsejarla no todos los novios sirven etcétera todo eso pero es que a veces el novio tiene que ser del gusto de la mamá y resulta que el novio no va a vivir con la mamá no va a vivir con la mamá sino va a vivir es con la hija por eso hubo un novio que hizo la casa redonda si conoces esa historia esa historia es buenísima que hizo una casa redonda y entonces la esposa le dijo ¿y tú por qué hiciste la casa redonda? y dijo porque le oí a tu mamá que dijo que cuando estuviera mayor iba a buscar un rinconcito le hizo la casa bien bien redonda hermanos hay que soltar hay que soltar por ejemplo en el tema de las redes sociales es un tema muy complicado hoy supremamente complicado pero yo les digo una cosa esa historia de que yo necesito tener todas las contraseñas todos los password necesito tener todo todo para poder revisarle todo a mi esposo para poder revisarle todo a mi esposa eso no funciona eso no funciona ¿por qué? porque se ha demostrado matemáticamente que siempre se puede crear otra cuenta de gmail lo único que va a suceder es eso entonces entonces que entonces no les reviso nada no claro que no hay que conocerse hay que crear un clima de confianza pero el tratar de controlar todo en la vida del esposo tratar de controlar todo en la vida de la esposa no funciona lo que uno les sugiere es mire crezcan crezcan en el amor de Dios crezcan en una confianza recta crezcan en una vida recta crezcan en el sacramento de la confesión que no tenga nadie que esconderle nada a nadie pero no pretendan escrutarlo todo porque eso produce separaciones al final yo no he conocido una sola historia les estoy hablando como sacerdote yo no he conocido una sola historia donde acabe bien ese cuento de que yo tengo que revisarle todo esos son celos enfermizos eso no acaba bien mire trabajen en la confianza trabajen en la transparencia trabajen en el amor pero hay un momento en el que usted tiene que confiar hay un momento en el que usted tiene que confiar y eso es lo que no logra la persona que está enferma de celos no logra confiar y como no logra confiar trata de controlarlo todo y lo único que produce es más cuentas para Gmail eso es lo único que consigue pasemos al tercer la tercera escena la tercera escena es junto a la cruz cuando a uno le hablan del servicio uno no piensa lo que significa estar junto a la cruz pero hay varias lecciones que nos da la cruz con respecto al servicio para que subió Cristo a la cruz nos lo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan dice el Señor Jesucristo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera la cruz es el gran exorcismo ese es un servicio que presta la cruz que otro servicio presta la cruz también dice nuestro Señor Jesucristo cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mí o sea o sea que la cruz es el lugar de la unión es el lugar de la reconciliación la cruz es el lugar del sacrificio es el lugar de la propiciación esto nos lo enseña la carta a los hebreos cuando nos habla del sacrificio de Cristo el sacrificio que nos llevó a la plena amistad con Dios por eso la cruz como enseña San Pablo es la gran señal del cristiano yo no me avergüenzo dice Cristo no me avergüenzo de la cruz de Cristo es necedad para los griegos es escándalo para los judíos pero para los que creen en Dios para los llamados es fuerza de Dios y salvación de Dios o sea que la cruz la cruz claramente es servicio es un servicio de liberación es un servicio de reconciliación es un servicio de vida nueva eso la cruz en sí misma ahora que hace María ahí junto a la cruz cual es el servicio que presta María junto a la cruz lo sintetizamos en tres palabras lo primero y que es impresionante es el testimonio porque es impresionante porque María permanece ahí dando testimonio de su fe porque María permanece ahí dando testimonio de la aceptación de la voluntad de Dios María no reniega de Dios María ejerce el más alto nivel de caridad en la cruz porque no reclama venganza contra nadie imagínate lo que es tener a tu lado a los verdugos de tu hijo ay Dios yo no puedo pensar en eso imagínate lo que es tener a tu lado a los verdugos de tu hijo ella no está reclamando reclamando venganza contra ellos eso es impresionante es decir ese es un nivel de testimonio es un nivel de caridad que lo deja uno simplemente abrumado ese nivel de amor es una cosa que está más allá de lo que pueden decir yo creo que las palabras humanas ese nivel de amor llegar ahí entonces es testimonio testimonio de fe es testimonio de aceptación de la voluntad de Dios y es testimonio de caridad y eso es impresionante esa caridad se hace muy concreta cuando Cristo nuestro Señor le dice a María ahí tienes a tu hijo y le dice a él ahí tienes a tu madre hay una hay un sermón bellísimo de San Bernardo que habla de eso y es estremecedor San Bernardo era un enamorado de la Virgen y dice San Bernardo qué intercambio qué intercambio perder al hijo y recibir a un discípulo qué intercambio es porque lo que le pide realmente Cristo es eso que reciba a Juan y en la persona de Juan que es el discípulo amado en la persona de Juan que nos reciba a todos nosotros entonces es impresionante realmente el nivel de caridad que aparece ahí cuál es el servicio que presta María junto a la cruz entonces es el servicio del testimonio testimonio de qué testimonio de fe porque ya no sabía para dónde iba eso testimonio de aceptación de la voluntad de Dios que significa obediencia en el más alto nivel y testimonio de caridad porque no reclama venganza y porque acoge al discípulo amado es un servicio impresionante el servicio del testimonio porque es tan grande porque el servicio del testimonio es el que hace que tú digas el evangelio es posible el servicio del testimonio es el que dice el evangelio es posible para quienes están escribiendo todavía que quedan unas pocas personas que están escribiendo no todo el mundo ha caído en la en la pereza y la mediocridad sino que entonces 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 mire esa frase es importante el testimonio es un gran servicio porque muestra que el evangelio es posible entonces por ejemplo pensemos una pareja por decir ellos ya me miran con desconfianza mire el amor que ellos se tienen que ellos vivan su matrimonio que ellos estén en Dios que ellos quieran buscar a Dios ese es un testimonio y que nos dice ese testimonio a los demás que esa vida es posible seguro que tienen dificultades seguro que si o sea por ejemplo ese morado hinchado que tiene él en la cara no tiene no tiene ningún morado entonces ese ese es un testimonio el testimonio que es lo que porque es un servicio como fue que dijo la frase ayúdeme como quedó la frase el testimonio es un servicio que porque muestra que el evangelio es posible y por eso cuando un matrimonio se destruye cuando una vocación sacerdotal se pierde cuando ustedes sienten dolor por nosotros los sacerdotes así nosotros sentimos dolor por ustedes y sus familias cuando usted ve a un sacerdote y usted dice ay pero como le fue a pasar eso que le pasaría a ese padre usted siente tristeza por el contrario cuando usted ve a un sacerdote que trata de vivir su vocación que persevera que sigue usted siente alegría porque en el fondo lo que le está mostrando ese sacerdote es el evangelio es posible esta vocación es posible y por eso hay que alegrarse mucho con los matrimonios este es un matrimonio que tiene un poco más de un año pero aquí debe haber matrimonios que tienen más tiempo a ver cuál es el matrimonio que tiene aquí más tiempo no son muchos ustedes pero averigüemos levanten la mano a ver ustedes cuántos años es que llevan de matrimonio por la iglesia no se oyó llevan 15 ustedes cuánto llevan 33 33 virgen santísima y ustedes cuántos 5 y ustedes 32 les ganaron los de 33 allá Juan cuánto 20 un momentico pero es que hay unos que están sumando lo de él y lo de ella así no es llevamos 20 ¿cómo que 20? 10 ella 10 yo no tiempo que llevan casados casados a ver repítame ya entonces ganaron los de 33 34 35 35 años de casados a ver quién da más quién da más usted cuánto 40 40 bueno y allá cuánto tienen no 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 y perdone usted ¿cuánto? 17 yo creo que ganaron los de 30 ¿cuánto es? 35 ¿dónde están los de 40? pero el esposo no pudo estar hoy aquí lo lamento necesitamos que estén aquí presentes ambos por favor en este caso se ponen de pie los que tienen 35 años de matrimonio mire ese es un testimonio 35 años de matrimonio ¿por qué nos alegra que ustedes tengan 35 años de matrimonio? porque ustedes son un testimonio ustedes nos están diciendo la vida matrimonial es posible el testimonio muestra ¿cómo fue la frase? ríame otra vez la frase el testimonio es un servicio porque muestra que el evangelio es posible muchas gracias ahora sí déjame un aplauso con mucho cariño esa pareja 35 años impresionante entonces ¿cuál es el gran servicio de María junto a la cruz? es el servicio del testimonio ¿y por qué el testimonio es importantísimo? ¿y por qué es un servicio? porque el testimonio muestra que el evangelio es posible y por eso yo le deseo toda la fidelidad y la felicidad a todos los matrimonios que están aquí y a todos los que se vayan a formar porque hay gente que en este momento es soltera pero que está pensando en casarse está pensando en casarse nosotros tuvimos un empleado allá en mi convento que se iba a casar y yo le dije lo ha pensado bien y me dijo sí padre yo me caso me caso porque me caso así me muera de eso necesitamos gente que viva el matrimonio que viva el matrimonio es muy importante que haya muchos matrimonios felices eso es lo que queremos muchas parejas felices no es la única vocación hay otras maneras de servir a Dios pero los matrimonios felices son importantísimos bueno nos falta la última escena señoras y señores este retiro va llegando a su final va llegando a su final la última escena es Pentecostés cuál es el servicio de María en Pentecostés el servicio de María en Pentecostés uno que es obvio es la intercesión porque está orando está pidiendo el don del Espíritu Santo y es un servicio muy grande ustedes saben que las comunidades religiosas por ejemplo las comunidades contemplativas básicamente prestan ese servicio eso es impresionante el servicio de la intercesión yo mismo vivo agradecido con tanta gente que intercede porque ustedes saben que yo soy un ser humano frágil y pecador y las oraciones que ustedes hacen por nosotros los sacerdotes son muy necesarias les cuento aquí una anécdota que la he contado varias veces estuve en la ciudad de Cali hace muchos años en un congreso de la renovación carismática estuve en la ciudad de Cali y cuando terminó el congreso una señora amablemente se acercó y me dijo padre o sea me vio necesitado lo cual está muy bien y me dijo padre yo voy a orar por usted todos los días eso me dijo esa señora yo se lo agradecí claro está pasaron los años y me volvieron a invitar a Cali Colombia estaba yo en otro evento en otro lugar de la renovación carismática y se acerca una persona que yo no reconocí pero que era la misma señora habían pasado varios años y me dice con una sonrisa que no olvidaré una hermosa sonrisa de satisfacción me dice no se me ha pasado un solo día sin orar por usted entonces yo digo una cosa cuando ustedes vean que alguien está haciendo las cosas bien o más o menos bien porque todos cometemos errores pero cuando usted vea supongamos que este sacerdote está haciendo algo bueno usted no se quede solamente mirándome a mí usted tiene que pensar hay mucha gente que está orando por este pobre hombre por este pobre sacerdote que es un ser humano que está hecho de barro hay mucha gente que está orando la intercesión es un gran servicio la intercesión trae conversiones la intercesión rescata corazones yo a veces me pongo a pensar y creo que me moriré sin saberlo les contaba en mi testimonio de la universidad nacional que empezaron esos deseos extraños desde ver a la virgen unos deseos como absurdos de ver a la virgen y yo nunca sabré por qué empezaron esos deseos Dios me dio la explicación que ya les conté pero yo me hago esta pregunta ¿quién estaría orando por mí? porque hubo gente que supo cuando nació mi vocación a los 15 años hubo gente que supo y yo pienso que hubo gente que supo y que dijo bueno y qué pasó con ese muchachito que iba a ser sacerdote seguramente algunas de esas personas oraron la oración de intercesión es poderosa crean en la oración de intercesión hay que orar por todos por los niños las niñas los muchachos los matrimonios los sacerdotes las vocaciones los misioneros los catequistas hay que orar por todos ese es el primer servicio termino el otro servicio que prestó María Santísima el otro servicio que ella prestó en Pentecostés que es algo que solamente me enseñó el Señor hace unos poquitos años con quienes estaba orando ella con los apóstoles y con otros discípulos y con otras mujeres porque había varias mujeres que oraban ahí no solamente ella qué distancia hubo entre la cruz y Pentecostés unos 50 días más o menos usted sabe lo que eso significa en la cruz esta María que no es ninguna tonta dándose cuenta estos tipos o sea los apóstoles abandonaron a mi hijo y luego con quienes se está orando en Pentecostés con ellos eso se llama magnanimidad eso se llama grandeza de alma ese es el servicio de María tener grandeza de alma y grandeza de alma es no quedarse en el pasado ella hubiera podido quedarse diciendo bueno pero aquí está esta cantidad de gente traidora este poco de traidores yo que voy a rezar con ellos yo rezo por allá en mi casa no no hay reproche ella es magnánima magnánima quiere decir de alma grande eso es lo que significa magnánimo para servir hay que tener alma grande alma grande porque las personas que tienen alma chiquita son las personas que están llevando las cuentas y entonces le dicen mira necesitamos que tú colabores para evangelizar mira aquí con esta señora ustedes dos se encargan no no porque yo me acuerdo que el 3 de febrero del 80 no me saludó yo me acuerdo ella no me saludó ese es el alma chiquita el alma chiquita y el alma chiquita no sirve porque siempre está llevando cuentas que dice 1 Corintios 13 el amor el amor olvida las cuentas el amor no lleva cuentas y María fue magnánima no se quedó llevando cuentas este fue ah ese fue el traidor ese sigue así sigue así perfecto y el otro ahora sí aquí a rezar aquí sí segurito a rezar esa no es María María es magnánima entonces ¿cuál es la otra característica del servicio? tenemos que ser magnánimos y magnánimos que quiere decir no te quedes en pequeñeces no te quedes en pequeñeces hay que saber pasar por encima del barro que tenemos todos los seres humanos hay que entender hay que saber pasar por eso y no fue poco lo que María realmente superó para poder orar con ellos pongámonos de pies mis hermanos vamos a cerrar con un momento de oración y luego hay unos avisos muy importantes que es necesario que ustedes no se vayan a perder porque acuérdense que la evangelización sigue este servidor el padre Nelson llegó y le toca irse pero el evangelio sigue sigue los retiros siguen los grupos siguen y hay que estar presentes y hay que apoyar y hay que servir Padre Celestial guiados por el ejemplo de María Santísima te pedimos danos corazón de discípulos para que tengamos corazón de servidores que aprendamos las lecciones que ella nos dio en cada momento en la visitación en las bodas de Caná al pie de la cruz y en Pentecostés que aprendamos lo que significa ser de Cristo lo que significa ser cristiano y que con corazones grandes podamos servir a nuestros hermanos te pido Señor tú que ungiste mis manos el 21 de marzo de 1992 para que fueran manos de sacerdote te pido que en este momento bendigas a esta asamblea bendícelos en sus necesidades en su camino vocacional en las preguntas que tienen en las dificultades que todos experimentamos bendícelos bendícelos haz tu obra Señor haz tu obra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos amén